Pues otra vez se vuelven en secuestrados de este narcoestado mexicano, como muchos lo han llamado. Hay que estar muy atentos, compañeros. Hay 30 detenidos y no sé cuántos heridos, pero hay que estar atentos para que el día de mañana no hay que dejarlos ahí, no hay que dejarlos porque ellos no nos dejaron, porque ellos también están en la lucha por la presentación con vida de los 43 compañeros. Que este narcoestado, que esta clase política, pues nos mantiene este yugo. Y pues también hay que...